El esfuerzo que tenemos que realizar en términos fiscales, entre otros grandes esfuerzos que tenemos que realizar como país, es un esfuerzo sin precedentes, en términos de compromiso político, de compromiso de gestión, de compromiso financiero. ¿Cuál es el gran objetivo detrás de ese esfuerzo sin precedentes? Son calidad y equidad. Cuando nosotros hablamos de qué consiste la reforma educativa en el Perú, consiste de maestros, revalorizar la carrera de maestros, consiste en intervenciones pedagógicas que son críticas, consiste en mejorar la infraestructura, pero hay un tema que es absolutamente vital, que es la gestión. Necesitamos capacidades de ejecución, necesitamos capacidades gerenciales para expandir los programas, necesitamos equipos multidisciplinarios. Y eso es absolutamente crítico para poder ejecutar cualquier nivel de recursos fiscales que tengamos. El Perú tiene que decidir cuál es la senda que necesitamos de mayores recursos fiscales en educación y qué es lo que se necesita para poder aspirar a tener una educación de calidad decente en los próximos, digamos, 10 años. Si es que además queremos aspirar a ser un país de la OSD. Y si es que ese es el objetivo, bueno, entonces, ¿cuál es el esfuerzo fiscal global que se necesita? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo y cuál es el esfuerzo que se le va a pedir a los peruanos para poder financiar eso que necesitamos? Nosotros tenemos que pensar cómo piensan las familias. Las familias dicen, yo quiero financiar esta educación para mi hijo, yo quiero financiar esta maestría para mi hijo. Bueno, ¿cómo tengo que hacer en general con todas las finanzas de mi hogar y cuánto tengo que ganar para poder financiar eso? Eso que hace cada familia en el Perú es lo que nosotros tenemos que hacer de manera colectiva como país si que queremos llegar a tener una educación de calidad.